Porque ahora nos perdemos el perdernos por las calles de una ciudad por descubrir Y porque perdernos no entraba en mis planes, ni en los tuyos Porque te pierdo si decides dejarme y sumar uno Y así acabar perdiéndonos en otras manos que todavía no desean tocarnos Porque pierdo la batalla si es nadar contra corriente, nadar contra deseo, flotar siempre se nos ha antojado mejor El hecho de perder tu espalda significa no volver a ir a tientas por mi cuarto Sin luz, dejar de tocarte con excusas de no ver Rompes sin saber que estás decidiendo perderte el beso amaneciente obligado Y digo obligado por lo de tu aliento de por las mañanas Porque si supiese que perdí mi última noche contigo por una borrachera sin control Pagaría al dios del tiempo para volver atrás y cambiar todas mis decisiones Porque contigo he perdido la vergüenza y el descaro Contigo no perdía el tiempo Y ahora sí Porque Cupido ha perdido tras enamorarnos tan precipitada y locamente Porque pierdes unas pesadas manos que te recorren y distraen mientras hablas También pierdo contigo una confianza sincera y honesta Porque para perder tantísimo me lo debí ganar antes Porque juntos sumamos 22 y estamos como emblema en tu muñeca Y porque separados solo somos tú y yo Nos perdemos en presente por no dejar ir el pasado Perderse siempre había estado bien hasta que te encontré Porque me haces perder la cabeza por tu andar Y pierdo los sentidos si lo haces a mi lado Porque me pierde tu manera de besar Y el modo en que cierras los ojos con tus manos para no verte Desde entonces no he querido perderme ni un segundo a tu lado Lo bueno y breve, una vez bueno y una insaciado Una bueno y otra insuficiente Una bueno y otra perdido Porque por perderte a ti recupero mi agenda Porque por perder he ganado una despedida sin quererla Porque me pierdes a mí Porque con esta pérdida solo pierde nuestra historia Y porque yo ahora me pierdo en este mundo Sin el mapa de lugares que decora tu pecho